Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches tuyas, ¿ah? Buenos días, de como tres días después para ti. Bueno, ¿ah? ¿Qué tal tu día? ¿Terminaste la jornada? ¿Qué hiciste? ¿Más físico que tenis? ¿Más tenis que físico? ¿Cómo estás, Emilio? Bueno, Kenny, hola. Espero que estés pasando bien en Australia. No sé si es tu primera vez que estás allá. Para mí es el torneo más lindo que hay en el circuito. No hay mejor lugar que Australia para mí. Disfrútalo, disfrútalo. Gracias, Emilio. Es mi primera vez en el Australian Open, pero yo en el 2001 estuve en Perth, en la Copa Davis. Ah, en la Copa Davis. Claro, porque Ecuador jugó contra Australia. Emilio Gómez. ¿Cómo? Te iba a preguntar, pero me imaginé que estuviste. Creo que se habían visto fotos tuyas. Sí. Ahí estuve, pero imagínate, hace 23 años, ¿no? Y Perth es la otra parte, está en la otra punta del inmenso país-continente que es Australia. Así que veía viendo, en el avión de un documental de la Australian Open, obviamente por conocimiento general, yo ya sabía más o menos cómo era el proceso que tuvo de ser el patito feo de los cuatro Grand Slam a ser considerado por muchos tenistas. En este caso, tú no te explicas como el que más les gusta, ¿no? Un cambio tremendo y brutal que dieron, ¿no? De siempre, de clubes viejos, a ser el Menlo Park. Es una maravilla. Yo ya tengo tres días acá y la verdad que está espectacular, ¿no? Así que arrancando a disfrutar este Australian Open, primera Grand Slam de mi parte, ¿no? Y no sé si vuelvo otra vez, ¿no? Porque no es fácil venir acá. No, para nada. Ganas, ganas tengo, pero bueno, vamos paso a paso. Emilio, ¿qué hiciste hoy? Más tenis que físico, más físico que tenis, ¿cómo estás? Bueno, sí, volviendo a eso. Hoy acá llovió, llovió todo el día, casi todo el día. Hice físico por la mañana y después, como a las dos de la tarde, fui a jugar tenis en unas canchas de indoor que yo no conocí acá. Y creo que fue un 50-50, diría yo. Y la verdad que físicamente estoy muy bien en términos de la parte física en general. O sea, de mi cuerpo, otra vez volví tratando de volverlo a poner en su lugar, ya que me ha tomado bastante tiempo en volver. Y nada, bastante paciente, sin apurarme y escuchando bastante a las personas con las que estoy acá. Bueno, venías recuperado, te doy una lesión, pero últimamente te di un problema en la mano, en los dedos, ¿no? ¿Qué es lo que te ha paralizado ahora últimamente? ¿Cómo está aquello, ah? Sí, todavía ha sido un poco extraño todo. Porque si bien empecé la primera semana de pretemporada, estuve tratando de cambiar de raqueta porque no conseguía más la mía. Y hubo quizás ese momento que terminó. Venía después de varias semanas sin jugar y intenté cambiar de raqueta. Y fue creo que lo que fue el detonante de toda esta molestia porque tuve que empezar a hacer diferentes gestos con mi mano para jugar, digamos. Tenía que acelerar un poco más y la raqueta dentro de todo era un poquito más. Me despedía más, pero a la vez como que tenía un poco más de rigidez. Y bueno, empezando la segunda semana no podía ni siquiera pegarle a la derecha ni aunque me tiren la bola con la mano. Y desde ahí ha sido hasta ayer. Fueron los primeros días que puedo decir que le he pegado a la derecha no normal todavía. No sé si digo aún a estar en un 75% de lo que normalmente le pego en cuanto a velocidad. Y a todo esto le pego todavía con molestia, pero es parte del proceso por lo que hablamos acá con mis kinesiólogos y toda la gente que me ha visto acá. Porque si bien fui a hacerme un par de resonancias, me hice dos. Y la primera salió que estaba con una pequeña inflamación, pero la segunda no dio nada. Pero eso es lo que decían un poco los doctores. Es algo bueno, pero es algo malo. Porque es bueno porque sabemos que no había una fisura o una fractura ni nada. Pero al no saber qué es, podía ser algo nervioso y que eso a veces toma tiempo. ¿Y qué ha sido así? He estado, creo que esta es mi sexta, ya no sé ni siquiera sé, sexta semana de pretemporada en cuanto a lo físico, que sí lo he hecho normal. Y de tenis empecé la semana pasada solo pegando revés y haciendo saques. Y de derecha, la verdad es que recién ayer fue el primer día que tuve la chance de pegarle un par de veces. Entonces, hemos ido bien de a poco. No me voy a apurar y obviamente usando un poco la experiencia de años anteriores a no apurarme. Bueno, tu agenda era Buenos Aires 1, Buenos Aires 2 Tigre, Punta del Este, Copa Davis. Ya cancelaste dos primeros, Punta del Este, lo entiendo, cancelado también, ¿no? Sí, cancelado, 100%. O sea, entonces, no has jugado ningún torneo, no vas a jugar ningún torneo para la Copa Davis 2 y 3 de febrero. O sea, ya mismo. ¿Llegas para la Copa Davis, Emilio? Sí, es una incertidumbre ahora. Faltan muy pocos días. Ya estoy mucho contra el tiempo. La verdad es que no tengo una respuesta ahora. Es difícil, no es para nada fácil y no, la verdad no tengo idea. Es algo que seguramente con el poco tiempo que tengo, la verdad no soy muy optimista porque si bien esta lesión de la mano es nueva, también tengo que ser consciente de que yo venía de otra lesión antes también, que era la lesión del soleo y también, digamos, la cadera cuando fui a Mónaco. Entonces, nada, hoy es una incertidumbre y la verdad que tengo que pensar en mí, tengo que pensar en lo que crea que sea mejor, pero esto aquí lo vamos a tomar, seguramente tomaremos la decisión en la próxima semana realmente, a ver cómo evoluciona el tema de la mano estos últimos días. Pero la verdad es que tenemos que pasar varias etapas porque, como te dije, no es solo la parte de la muñeca sino también el resto. Y nada, como te digo, no me quiero apurar, quiero intentar estar bien para poder empezar a competir de nuevo. Pierdo bastante, pierdo casi todo mi ranking también. Entonces, tengo que ser consciente de que las cosas no están fáciles en ese sentido porque si bien me tengo una confianza enorme de que cuando empiezo a competir sé que me va a ir bien, por ese lado tengo que estar bien físicamente de nuevo que no lo he estado en los últimos siete u ocho meses. Entonces, es mi prioridad ahora. Si me toca ir a la Copa Davis a entrenar y apoyar al equipo, si no llegase a jugar, lo haría. Intentaría apoyar lo más que pueda al equipo y después se verá. Pero la verdad es que no soy muy optimista con cómo he sentido que ha evolucionado la mano porque si bien esto ya me pasó hace cinco o seis semanas, la evolución es muy lenta. Entonces, es por eso que no puedo realmente decir, sí, mañana voy a amanecer y por hora ir hacia va a pasar y voy a empezar a pegar a la derecha normal. No, porque atrás de eso hay que pasar ciertas etapas de molestia, ciertas etapas donde tengo que empezar a subir la intensidad de la derecha y el resto de cosas y tener seguridad de que ya jugué varias semanas, no sé, haciendo dobles turnos y demás. Pero hoy no puedo decir que sí, no puedo decir que no, porque la verdad estoy haciendo todo lo posible para poder estar. Y nada, es lo que hay ahora. Claro, bueno, pues ya contra el tiempo prácticamente estamos que a dos semanas y algo más de la serie. Yo lo veo muy difícil, la verdad, porque Copa Davis es muy exigente. Yo sé cómo se meten ustedes y dan más del 100% en cada partido, que eso es Copa Davis y más lo que valoran la Davis como tú, Emilio, que tantos años has liderado este equipo y has sacado partidos, la verdad que es muy importante. Yo particularmente, leyendo entre líneas, yo creo que no vas a llegar, creo, pero bueno, ojalá, dependerá de ti próximamente decirlo, ¿no? Y esperemos la noticia, ¿no? Cuando ya sea el momento oportuno. Sí, hoy es esperado. Bueno, otro tema, otro punto, Emilio, locales en Salinas 2-3 y por estos problemas que desafortunadamente estamos sufriendo los ecuatorianos, perdimos la sede. ¿Cómo digeriste aquello? Y más sabiendo que vamos a ir a Egipto, que era visitante, ahora es local. A ver, es duro recibir la noticia, sabiendo que obviamente el país no está en posición, pero tampoco creo que ellos están en posición de pedir la localidad. Yo no considero que ir a Egipto es un lugar seguro tampoco. Ellos están casi en la frontera con todo lo que está pasando con Israel y con toda esta situación. Y nunca sabes, así como pasaba en Ecuador, que de la noche a la mañana de repente éramos en uno de los países más inseguros y como que mucha gente se encerró y demás, lo mismo puede pasar allá. Y yo creo que en proporciones mucho mayores, porque no es que ha parado. Allá sigue, sino que no se escucha más. Pero si es que me hubieras dicho que lo que está pasando allá pasa ahora, te aseguro que la sede sería neutral. Pero como ya pasó hace un tiempo, bueno, como que dentro de todo ya no se escucha mucho y demás, pero nosotros somos conscientes de que ir allá tampoco es una garantía de que todo va a estar bien. Sí, ellos pueden decir, sí, nosotros damos esto y todo allá, pero yo creo que ellos ganaron la localía en el escritorio. Es lo que yo creo. Y obviamente la ITF decidió por eso. Dime una cosa, las condiciones de superficie, etcétera, etcétera, que los locales imponen siempre, ¿cómo se mantienen o ellos van a elegir el resto? No, supuestamente nosotros elegimos las condiciones. Entonces, no sé, incluso la federación había puesto un comunicado de que íbamos a jugar en arcilla con las mismas bolas y todo, y sin habernos consultado realmente, porque si bien esas son las condiciones que nosotros pusimos, nosotros también tenemos que averiguar cómo es Egipto, porque no podemos ir, no es lo mismo decir, bueno, vamos a Egipto y ellos ponen las condiciones y nosotros listo, nos adaptamos. Pero nosotros acá tenemos para elegir. Si queramos, no sé, de repente se nos ocurría y decimos, ¿sabes qué? Las canchas de arcilla o el lugar no es lo mejor y queremos jugar en cemento, donde es unas condiciones diferentes, pero, digamos, las canchas son buenas y demás. Simplemente esas decisiones las tomamos nosotros. Y hay cosas que no nos consultaron, pero igual eso de ahí ya fue, no sé. Creería que las condiciones las vamos a igual a poner nosotros. Ellos no tienen ese beneficio, en cierta forma, por los guardias locales. Y esto también me imagino que altera los planes de agenda de calendario, ¿no? Para todos los integrantes del equipo Copa Day, ¿no? Porque una cosa es hacer la gira sudamericana, tener a Salinas y de Salinas ya organizas el resto de torneos, ¿no? Que va todo, digamos, que una especie de telaraña o lo que sea que te vas a organizar. Esto obviamente les va a alterar, pero imagínate arrancar de Egipto, febrero, ¿no? Me imagino que a ti también y a los otros chicos del equipo les habrá complicado. Sí, seguramente. Copa Day siempre implica eso. Siempre implica entregar ciertas semanas al año. Si bien la de Mónaco, cada uno ya sabía a lo que iba, sabíamos que, no sé, uno se queda en Europa, yo me fui a Estados Unidos, a lo que se fue a Punta del Este, Andy también. No sé, ahora es porque, digamos, los torneos ya cerraron, los torneos de la semana siguiente cerraron incluso ayer, lunes, el de, digamos, la semana después de la Copa de Ibis. Y yo dije, bueno, cuando vi que era una posibilidad de Egipto, yo manoté unos torneos en India. Sin saber, o sea, simplemente sin, realmente sin saber qué iba a pasar, pero sabiendo que no era tan optimista para llegar, dije, bueno, manoto y veo qué pasa, y de última me termino borrando. Y hay cuatro torneos en India. Dije, bueno. Challengers. Sí, son Challengers. Hay cuatro torneos seguidos. Trece en miles y un setenta y cinco. Entonces digo, ¿sabes qué? Si estoy bien, me quedo allá, voy y me quedo por allá. Si no, si no estoy bien, agarro y veo cuál decisión tomamos con todo mi equipo. Pero sí, sin duda, altera todos los planes, porque incluso los torneos ATP también sabemos que cierran, y más en dobles para Gonzalo, para Diego. No es tan fácil agarrar y simplemente cambiar, porque sus partners también estarán en ciertos lugares donde quizás estén cerca y no tienen que hacer un tremendo viaje. Pero la verdad es que estamos bastante decepcionados por haber perdido la localía. Eso a nosotros, obviamente, que nos hizo perder. Bueno, a mí no, yo te digo, por mi lado, yo no iba a jugar nada, todavía es todo en el aire, pero el resto somos un equipo. Todos queremos lo mejor de cada uno, y gracias a eso nosotros hemos conseguido grandes cosas. Por eso, las decisiones que se vayan a tomar como jugadores, como jugador, yo las voy a aceptar como son de cada uno. Aceptaré cada decisión de cada jugador y yo intentaré estar con ellos si es posible, pero esta es una decisión de nosotros los jugadores y de nadie más. Bueno, entonces, es el sentimiento del resto de compañeros, Emilio, ¿no? Sorpresa, un poco de decepción, más o menos por ahí el sentimiento del resto de jugadores. Sí, la verdad es que es así. O sea, la cantidad de veces que hemos salido de visitantes en los últimos años parece que estuviese todo arreglado para que no juguemos de locales. Y ahora que nos toca una, nos quitan de las narices una serie que no nos las deberían haber quitado. Si teníamos que jugar en Lima, la jugábamos en Lima, o en el mismo Colombia, en Cali o donde sea. Pero nada, no nos dejaron, simplemente no hubo discusión, nunca le consultan a los jugadores. En este caso la ITF, siempre ellos deciden qué es lo mejor y qué es lo más fácil para ellos. Y la verdad es que también no me sorprende, no me sorprende más de estas organizaciones así, del tenis que se tomen estas decisiones tan a la ligera, sin realmente consultar a los jugadores. Porque realmente acá es todo sobre la mesa y nosotros no sabemos nada y bueno, tenemos que ir a Egipto, bueno, vamos a Egipto. Entonces como que simplemente es eso, como que nunca nos escuchan y nunca tenemos voz ni voto. No yéndome muy lejos, este año volvió a cambiar el puntaje a nivel de Charger, a nivel ATP. Nunca le consultaron a los jugadores, nunca le consultaron absolutamente a nadie. Ellos simplemente optan por un cambio, a ver si es que funciona y si no funciona, el próximo año se vuelve a cambiar. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos años? Es parte del negocio que ellos tienen. Yo no tengo idea ya, la verdad, porque no me gusta meterme, simplemente jugar y listo. Pero es lo que pasa realmente en nuestro deporte también, fuera de lo que es Copa de Illes. Ya que tocaste el tema de los puntos, de Charger que ahora reparte menos puntos y es una disminución bien notoria, esto evidentemente muestra, Emilio, que ahora para los tenistas del Tour Challenger, meterse, tratar de meterse en el top 100 será mucho más difícil. Sí, totalmente. O sea, si me dices a mí, yo no tengo problema en que cambien los puntos. O sea, no tengo problema en que cambien los puntos y que, pero al menos háblenlo, al menos denos una idea de lo que va a pasar. Pero fuera, noche a la mañana, esto es lo que va a pasar. Y lo cambiaron. No le preguntaron absolutamente a nadie. Ellos como que tendrán a sus expertos, entre comillas, del tema del puntaje. Y sí, va a estar, a ver, hay cosas positivas, sí. Eso va a hacer que los jugadores que están, no sé, 150, en vez de jugar los Challengers, jueguen las qualies en los ATPs. Pero, si es que vas a hacer, si es que haces el cambio, tienes que hacerlo también con la ITF, con los futuros. Entonces, no puedes mantener, no puedes hacer de repente, yo que estaba acá, en estos torneos de Buenos Aires, si hace final son 22 puntos, que le tienes que ganar a cuatro tipos, que están, no sé, 290, 300, qué sé yo, y vas a un 25, que a veces no te juega nadie, que te vas a jugar a un lugar donde es remoto, y juega, no sé, la siembra uno es 500 del mundo, y te ganas 25 puntos, y el otro que hizo final de un Challenger de 50, gana 22. A mí no me hace ningún sentido. Ningún sentido. Es como que, no sé, vayan y pase lo mismo en los ATPs, y les cambien los puntos, y se los disminuyan, y que nosotros tengamos casi la misma cantidad de puntos, porque ellos hagan final. Nada que ver. Entonces, como que todo está, todo es un, un prueba, una prueba y error, para lo que yo estoy, lo que yo siento, es una prueba y error de la ITF y de la ATP, y que no se ponen de acuerdo, que los Grand Slams, que los futuros, que los ATPs, nunca le preguntan a nadie. A mí me parece que estaba bien el sistema del año pasado, para mí era justo la cantidad de puntos, pero ahora, no sé, hace final, o hace semi de un 75.000, y creo que son 25 puntos, o 22 puntos, lo cual, bajaron de 30 a 35, perdón, de 30, de 30 a 25, o a 22, ya ni sé cuánto es. O sea, literal, si te quieres meter dentro de los 100, cuando Challenger vas a tener que solo ganar, porque incluso, yo considero que antes, hacer semi era una buena semana, ahora ya no es más una buena semana, ahora hacer una buena semana, medio desafable, es si es que hace final. Si quedas campeón, obviamente siempre es importante, porque es la misma cantidad de puntos, pero fuera de eso, yo ya no lo veo, ya no lo veo muy viable. Incluso a los doblistas, ya van a ser final, y literales, no te sirve, porque para meterte dentro de los 100, 100 doblistas, necesitas hasta más puntos. Entonces, no sé de dónde salieron con tanta idea, y tanta esta. Yo, la verdad, que estoy bastante, como que, en cierta forma, caliente con todo lo que pasa, porque realmente nunca pasaron información, nunca hubo un mail de que iban a cambiar los puntos, simplemente, y cómo iba a ser, simplemente llegó el mail y listo, nos enteramos por un mail de la nada. Tremendo. Estamos en este enlace, con Emilio Gómez desde Buenos Aires, nosotros acá, un poquito lejos, estamos en Melbourne, Australia, en cobertura abierta de Australia, y damos gracias a Surtax Courier, contacten al 0999-232398, todo lo que usted quiera pedir, desde los Estados Unidos se lo llevan a la puerta de su casa, si a usted no le gusta esa, y entrar a comprar en línea, o no quiere con su tarjeta, ellos le asesoran, así que tranquilo, le asesoran, y todo lo que usted quiera, un buen perfume, ropa, o lo que sea, para su novia, para su esposa, Surtax Courier, ya saben, contacten al 099-232398, y también, gracias a Gilbert y Boloña, tu broker de seguros, te cuidamos como a nosotros mismos, así que bueno, pues ya saben, saludos al ingeniero José Castro, también, que es uno de los principales de Gilbert y Boloña, es tenista, alguna vez contigo, imagino, Emilio, ¿no? José. José Castro. Sí. Sí, cómo sudaba ese pobre. Gracias también a Jazz, Jazz Tennis, el mundo del tenis para ti, raquetas, indumentaria, no, zapatos, y todo también para el padel, que está de moda, contacten al 099-002867, también es envío a todos el Ecuador, a todo el Ecuador, Jazz Tennis. Saludos para la rana, que está enlazado, nos mandó un saludo también, Chip Anchar, nuestro amigo argentino, saludos desde Salinas, ahí se te dice Total Cup, Panchito Castro. ¿Se te fue? Hay otro saludo también, puedes responder, Emilio. creo que se, no sé por qué se apagaron los audífonos, ahí sí me siguen escuchando, ¿no? Sí, sí te escucho, te escucho. Decía que están mandando saludos, este, bastantes amigos que están conectados, ¿ah? Sí, ahí, si es por aquí. Ay, gente, gente, bastante gente. No, ahí veo que hay bastantes mensajes de saludos desde Salinas, la verdad, me da mucha pena de que no vayan a poder, de no poder ir, a, 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 donde creo que gané uno de los partidos, el partido creo, más lindo de mi, de mi carrera. La final, siempre. La final contra Alborán. Sí, esa. Yo creo que sin duda es el partido más importante en cuanto a, en cuanto a mi carrera, por lo que, por lo que fue. Sí, fue una locura, pero sí, Salinas siempre, por eso, esa gente de Salinas, me da pena de que no vamos a poder ir para allá, y, y darles una serie de Copa Davis de nuevo. Saludos también a Dito García, nos está siguiendo desde Estados Unidos, saludos desde New World, a nuestra prima Jenny, eh, partidazo, dicen claro, claro que sí, por acá también nos envía saludos, eh, eh, Nico, creo que es mi amigo Nico de España, Nico Tennis, claro, Nico Tennis, 78 de España, saludos Emilio, y Kenny, así que, bueno, pues ahí, ahí estamos, estamos, hoy amaneció, eh, con fuerte lluvia, ya está aclarando, le digo acá, en Melbourne, estamos en un piso 58, una vista espectacular, cuando estaba el cielo despejado, pero ahora está bueno, eh, con, con algo de lluvia, eh, estamos, eh, cerca de Melbourne Park, en Tram, son 10 minutos más o menos, aquí tengo que caminar dos, dos calles, agarro el Tram, transporte gratuito, ah, transporte gratuito, al menos en este sector, no sé si en toda la ciudad, pero en todo este sector, es gratis el transporte, y obviamente transporte de primera, si quiero ir caminando, me demoraré unos 45 minutos, más o menos, no, pero bueno, una ciudad segura, anoche, anoche vine también, llegué más temprano que otras veces, caminé y, bueno, sin ningún inconveniente, ¿no? Y las facilidades para los cenistas, me dicen que es de primera, Emilio, acá, ¿ah? Sí, a ti también te dan, o sea, tú puedes llamar a que te vayan a buscar los del transporte, no lo sé, pero te digo, estoy cerca, estoy cerca, la verdad, no, no, eso, eso no, no lo sé, ya voy a averiguar, pero no es necesario, te digo, porque la entrada, la entrada principal del, para el road de la vereda, creo que es la entrada principal, la estación, paras, y pasas una calle, y ya, y ya entras, ah, estás de loco, y, y sales, agarra el mismo tram, y, y me queda una estación que tengo que caminar dos calles, es muy fácil, allá es muy fácil, es muy tranquilo, no, cero problema, es, es increíble, por eso es como que, de repente cuando llegas de nuevo a la realidad, a otros, a otros países, te dices, que increíble, que, que bueno fuera poder vivir así, con esa, con esa tranquilidad, ¿no? Sí, te digo yo, yo que salí de, este viaje estaba programado, ya hace más de un mes, pero se me complicó totalmente, a mediados de diciembre, y yo prácticamente, me iba a desistir, porque hubo una situación, de la coordinación, de esta cobertura, que, bueno, se complicó, digamos, pero, además, se unió al tema del, del conflicto, de todo lo que está pasando, o sea, no va ni ganas de, de salir, pero bueno, pues, finalmente decidí venir, con todos los, los inconvenientes que, que hay, y estar pendiente siempre, allá de, de la familia, de Ecuador, ¿no? Pero bueno, pues, y, y como tú dices, se, se ve la diferencia, ¿cómo es, no? La situación, ojalá que nuestro país, nuestras autoridades, ¿no? Y que toda la ciudadanía apoye, ¿no? Para ir saliendo poco a poco, que esto no será, fácil ni rápido, pero por lo menos, yo creo que, había que empezar, y yo creo que, Dios mediante, esperemos, volvamos a ser, un país como, que era antes, Emilio, ¿no? Sí, ojalá, ojalá todo sea para bien. Correcto, Emilio, bueno, pues, no te quito más tiempo, Emilio, tu agenda, por ejemplo, estos días, seguir lo mismo, ¿no? La rutina, tratar de ir de a poquito, a poquito, ya pegándole, ¿no? Tratar de entrar a cancha, ¿no? Sí, sí, eso seguirá igual, en algún momento, espero que vaya subiendo, que pueda ir subiendo la intensidad, y que también tengo que ver de cómo amanece la mano los próximos días, porque como le he estado empezando a dar más exigencia, hay que ver también, ojalá que reaccione bien para poder, poder seguir subiendo la intensidad, y de ahí ver, ver y ser paciente, como te digo, no apurarme y tomar bien las decisiones de aquí, al momento en que me toque volver a competir. Correcto. Saludos a Cristian Rodríguez, también el partner de Diego Hidalgo, que se unió ahí y mandó un saludo también. Bueno, les digo que los principales cabezas de serie están avanzando, Yoko Bialcaraz, Shatek, Zabalenka, han avanzado, hoy juega Leila Fernández, hay más partidos, Diego Hidalgo y Cristian, están a la espera, a ver si entran, estaban tres afuera, vamos a ver, creo que hasta mañana hay chance, todavía no se han jugado todos los partidos de dobles, igual ellos están aquí esperando, y como ustedes saben, ayer perdió González a jugar, un partido al final, en un tiebreak, que ahora los tiebreaks, bueno, en set final, hasta 10, ¿no? Eso hay que recordarlo también, y perdieron 10 a 7 ayer. Bueno, pues Emilio, ojalá, te podamos ver otra vez, acá en la estrella, donde tú participaste, clasificaste, ¿ya? Sí, ojalá, a eso apunto el próximo año de vuelta. Bueno, gracias Emilio. Un abrazo grande, pasa bien por allá. Gracias. Chao.